Vamos a echarnos, amigos, un pancito y una horchatita Porque ya hace hambre Ay, miren todo sudado, ando gente Pues ya terminamos las compras, mi gente Ya compramos las cositas, ya van ahí atrás Así que, después de esa caminada que nos hemos echado Yo creo que nos hemos ganado Un pancito, espérense, quiero ver si este es el que tiene chile, gente No, creo que este no tiene chile Es que No sé si este es el que tiene chile, espérenme ¿Qué onda, Javi, canales? Me dijo el chamaco que los de encima eran los que tenían chile Creo que así la escuché A ver Espérense, vamos a ver Yo no le siento sabor a chile, a esto Creo que los de abajo son los que tienen el chile, gente Es que los que no tienen chile Son de Chanita Saludos, Javi, Carla Campos, saluditos Ya no sé cuáles tienen chile, gente Ya los revolví todos Ah, la máscara, gente A ver A ver, este tiene chile Este sí tiene chile Este otro creo que también Espérense A este no tiene Que le quiero llevar los que no tienen chile a Chanita Pero los confundí, gente A estos dos Estos dos creo que no tienen Creo que me dijo que los de arriba Los de arriba no tienen chile, creo que me dijo Pero como No le puse mucha atención al chamaco Quiero ver Ajá Sí Vaya, entonces Ya sabemos cuáles son los que no tienen Estos son los que no tienen Se los vamos a llevar a Chanita Y los otros me los como yo Pégales una mordida a todos Dice Buena idea Saludos, Elisa Chile Lo siento, gente Que se me desconectó Se me desconectó este chunche No sé qué pasó Fíjense Porque yo pensé que se había Se me habían acabado los datos Pero no Todavía tengo internet A ver qué onda Vaya Entonces estos son los de Chanita Y nos vamos a acompañar Miren con una horchata de coco Rico Gracias Tanjiro ahí por Por el superchat Saludos Susana Albarenga Cuidado con el chile 5 Tienes dos Sí, es cierto Un poquito nomás Un poquito Miren esto Qué rico Imagínense No ser salvadoreño Y perderme de estas delicias No hombre, jamás Sí, este es el que tiene chile Ya lo sentí Riquísimos Qué delicia Amigos Qué delicia Una horchata de coco Y un mataniños Qué sabroso Jamás cambiaría Mi país Tenemos la mejor comida La mejor gente Ya está bien de la caída Más o menos Todavía me duele Todavía ando dolido Delicioso Gracias Tanjiro Lo siento Xiomara Lo siento Yo estoy disfrutando Por ustedes Ok Yo no sé ustedes Pero yo prefiero La horchata de coco Desde pequeño Me ha encantado Ya que la horchata de coco Es una gran cosa Gente Eso sí Siempre y cuando La sepan preparar Porque hay gente Que le echa masa A la horchata de coco Y eso no sirve Así gente Rico El otro pancito Lo voy a guardar Si es buena Dice La probé en México Pero la de México No es igual La de México Siento que no la hacen igual Yo también La he probado en México Pero siento que es diferente A la de aquí Hola Glenda ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias Alejandrina Me enchilé la trompa gente Me enchilé la trompa Si la de aquí es diferente Es que en México Siento que le echan leche Aquí no se le echa leche Aquí no se le echa leche Bueno Donde yo lo probé en México Le habían echado leche Pero aquí no Horchata de coco Y pan Sí Claro que sí No es Manjar de dioses esto Manjar de dioses La de México La de México Es de arroz Es cierto Arroz con leche Licúan Temprano Ya me Lo siento Cocinando con Mari Pues miren Solo quería despedirme Ahí de ustedes Porque No pude despedirme En el otro video Porque se cortó No puedo ni siquiera Estar sentado Gente Tengo que estar sentado Así de ladito Hasta para manejar Voy sentado Así de ladito Dice Es de arroz La horchata mexicana Sí En México La hacen como de arroz Arroz licuado Aquí también Hacen horchata de arroz Yo ya la he probado La horchata de arroz Mi mamá Mi mamá la hacía Cuando estaba aquí En El Salvador Ella Enchilado Pero disfrutaste Claro que sí Pues sí Aquí la cosa Es disfrutar Es que miren Cuando uno viene Al mercado Es de ley De ley Que se tiene que comprar Unas pupusas Si es temprano Si usted viene Desde las De las 6 A las 8 De la mañana Al mercado Usted De ley Tiene que comprarse Aquí las pupusas Para desayunar Después de comprar Todo Pum La pupusada Si usted viene De las 8 Hasta las 12 Es de ley Que se tiene que echar Ahí una comidita En el mercado Unos pancitos O algo ¿Verdad? Para llevar algo En la pancita Y si ya viene En la tarde Pues ya Bueno En la tarde Yo creo que nadie Viene al mercado En la tarde Al mercado Se viene en la mañana ¿Ustedes qué opinan? Yo nunca he ido Al mercado De tarde Es que ya en la tarde Ya no se encuentra Nada La original Horchata El Salvador Es de morro Si Aquí llevo Miren Les voy a mostrar Las que llevo Llevo un cachimbasal Ay Ay Uy Se cae Ay Se me cayó El queso Vaya Miren Les voy a mostrar Lo que llevo Para la casa Esta es limonada Limonadita Esta es Horchata de coco Con uva Esta es rica También Horchata Horchata de coco Con uva Buenísima El otro día La probé Esta es Horchata de morro Esta es Horchata de morro La original Y esta de aquí Es la horchata de coco La que me acabo De tomar Ahí llevo Ahorita Para que Este es Para el almuerzo Es que esto Esto que me acabo De echar yo Gente No es mi almuerzo Esto es Esto es solo Para que Para que haga Colchoncito El almuerzo Ya se los voy a mostrar Porque Chanita Chanita dijo Que iba a ser Sopa de frijoles Ahora Así que Prepárense Porque el almuerzo Si va a ser Otro nivel Sopa de frijoles Aquí llevo yo Los aguacates Miren Aquí les voy a mostrar Espérense Ay Me caigo Ay Miren Aquí llevo Para la sopa De frijoles Miren Si es que por eso Yo estoy gordo Gente Yo no tengo la culpa Miren Quesito Ve Quesito duro Ve Para la sopa De frijoles Ve Por ahí llevo Los aguacates Y aquí Miren Llevo las tortillitas Ve Un dólar de tortillitas Del mercado Ve Como la ven Vamos a ver Cuanto Gasté Espérense Vamos a ver Cuanto Gasté Llevo Varias cositas Traía 90 dólares Vamos a ver Cuanto Me gasté Creo que Hoy si Gasté Bastante Gente Creo que A ver Traía 90 dólares Y llevo No 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 gasté Tanto Aquí tengo 50 Miren Eso quiere decir Que me he gastado Menos de 40 Quiero ver Aquí tengo las monedas Que me han sobrado Quiero ver Tengo Uno Dos Tres Tres 50 Entonces Quiere decir Que me gasté 36 50 36 50 Me gasté Llevo Dos cartones De huevo Llevo Una marqueta De queso Llevo Una libra De De requesón Llevo Una de Una de queso duro Llevo Plátanos Llevo Tomates Quiero ver El que más Llevo Guineos Llevo Jocotes Llevo Aguacates Llevo Mora Y creo que Solo eso Llevo 36 dólares Está bien Miren Venir al mercado Siempre es mejor Al súper Ahorita nosotros Al súper Lo único que vamos a comprar Son los pañales Los pañales De leo Y la leche Ah Llevo limones Es cierto Llevo los limones Bueno Miel Miel tengo en la casa Miel tengo en la casa Quiero ver Si creo que Solo eso Llevo Gente Si Es que yo aprovecho Gente Aprovecho el viaje Porque si no Después Está Tan rica La La mora Ah Si miren Les voy a hacer Una receta Vamos a hacerles Unas recetas Que hemos encontrado En tiktok Ya van a ver Cinco Como Como seguiste Ya mejor Ya mejor Alex Saluditos Alex Ya mejor Fíjense que Lo único que si me ha quedado Ayer salimos a caminar Con Chanita Y siento que se me traba La pata Pero ya estoy Un poquito mejor Ya te tomaste el jugo El de El de coco El fresco de coco Si ya me lo tomé El otro lo voy a guardar Para después El otro lo voy a guardar Para el almuerzo El tucín No lo he buscado Gilma No lo he buscado Ahí lo voy a buscar Cinco Ay los whisky También Llevo whisky No si me abundó Me abundó Gente Si es que al mercado Si te venís Con 50 dólares Al mercado Llevas Para una semana Jengibre Me faltó Es cierto Ay pero ahorita Ya no quiero regresar Gente Ahorita ya me duelen Las nachas Pero bueno Si fue pijada Pues si Si he quedado Todo chueco Pero bueno Ahí los dejo amigos Voy a ir ya Agarrando camino Ay Porque tengo que llevarle A Chanita Las cosas Para que haga el almuerzo Así que gracias Ahí a todos los que han estado pendientes Y ahí los voy a ir compartiendo Más videitos Oyen Chao Cuídense Bendiciones Como Sé ベ changed Hoy Cuando Apurado Aburado Aburado En Aburado 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 Antes V Aburado Inf mortal were